Talía vuelve a causar revuelo en redes sociales, y si, nuevamente es por un video en el que baila y canta su tiki tiki ta, y es que la actriz celebró que su piñata finalmente le llegó punto a través de redes sociales, Talía compartió imágenes de la llegada de su piñata desde Reynosa, Tamaulipas, hasta Nueva York. No lo puede creer, sorpresa, celebración y la tiki piñata, se escucha decir a la actriz y cantante en un video. Puedes leer, video, captan a repartidor de bimbo robando pastelitos a un anseno a sí mismo publicó imágenes en donde muestra cómo le da un paseo a su piñata por Nueva York en su crucero, y además la llama diva, ella se está relajando ahora, dice la actriz en una grabación. Hace unos días la tradicional piñatería Ramírez de Reynosa, al norte de Tamaulipas, creó la piñata de Talía con el atuendo rosa que utilizó en la publicación viral de, ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Tras viralizarse la nueva piñata, la cantante publicó en sus historias de Instagram que quería una de estas piñatas para su cumpleaños, el cual será este 26 de agosto. Entérate, los secretos del narcotúnel que terminaba en un Kentucky. Por favor me tienen que hacer llegar esta piñata, se lo suplico. La primera vez que tuve una fue en María Mercedes. Esta es la segunda vez que hacen una piñata mía y las amo, dijo Talía. Y pues finalmente la piñatería Ramírez se encargó de hacersela llegar a Talía para esta pudiera celebrar en grande su cumpleaños. Con información del Sol de Tampico.